El inicio de campaña del profesor Carlos Rea por la sección 27 como secretario general. Adelante. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con nuestro candidato a la secretaría general de la sección 27, el compañero Carlos Alfonso Rea Camacho. La expectativa cada vez crece, cada vez se suman más compañeros trabajadores de la educación. Seguro estamos que no solo vamos a dar la batalla, sino que vamos a tener una victoria contundente y habremos de transformar de fondo y de verdad a nuestra organización sindical de la sección 27 del CENTE. Unidos podemos lograrlo. La victoria es nuestra. Hay que trabajar para que eso sea posible. ¿Su nombre? Profesor Raúl Carbajal Tirado, maestro jubilado. En Mazatlán. Próximo sábado 15 de febrero de nuevo nos encontramos en Mazatlán. Ya les avisaremos dónde y a qué hora. Saludos, compañeros.